Sí, esto era parte de lo que había publicado el intendente Franco. Recordemos que el más cerca tenía dos componentes principales, obra de saneamiento de arroyo, los cuatro saneamientos de arroyo de posada, Vicario, dos tramos, Mitre y Antonica. Y el complemento de esto eran nueve obras de cordón cuneta y empederado, que habíamos priorizado, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la circulación norte-sur y este-oeste, como mando al plan estratégico, y otros factores importantes, como ser barrios muy antiguos, algunos accesos y mejoras de accesibilidad a escuelas y diferentes lugares. En una primera etapa se licitaron cuatro obras, que eran Villa Puyade, Villa Bonita, en esa misma se hizo la Chacra 116, y una más que era la Chacra... Perdón, no recuerdo bien cuál era. Hoy se están licitando cinco obras más, las cinco que se licitan hoy son en la Avenida Santa Cruz, la Avenida Monseñora Andrea, en la Chacra 229, la Chacra 51, y una obra en la Chacra Avenida Santa Cruz, Monseñora Andrea, te dije, la Chacra 229, la Chacra 151, y el barrio San Lucas de Independencia. ¿En qué trabajo se van a hacer acá? Todas consisten en obras de saneamiento, colonia cuneta y empederado, obras que venimos haciendo muchas con recursos propios. En la gestión anterior se hicieron más de 1.500 cuadras, en lo que va de esta nueva gestión llevamos realizadas 200, y bueno, esto es un financiamiento más complementario a los recursos propios, con lo cual vamos a totalizar más o menos unas 50 cuadras, y son toda la parte de saneamiento, los desagües fluviales, los cordones cunetas y el empedrado de cada calle. ¿El monto total de las nuevas obras licitadas? Es superior a los 26 millones de pesos en cuanto a presupuestos oficiales, pero eran presupuestos tope oficiales. ¿El plazo de ejecución de cada una de las obras más o menos? Un promedio de 180 días.